En el capítulo anterior de Menan de Ciri. ¿Qué he encontrado del amor de mi vida? No. Sí. ¿En serio, hermanita? ¿Tú estás enamorada? Me enamoré. Pero si tú siempre dices que los hombres todos son iguales. Llegó el amor. Yo me tenía que enamorar de este hombre. ¿Y quién es el afortunado? Bueno, se llama Mauricio. ¿Qué pasó, eh? La pena que él llegó a casa a entregarme una pizza. Y cuando abrió la puerta, yo lo vi y me dio tanta pena, así como todo el guanyingao. Y empezamos a hablar y entonces me contó que su mujer se la quedó. Y entonces por eso trabajaba en la pizzería. Y entonces él me llama de la pizzería porque lo tiene señalado. Porque el juez le pidió que tenía que con 500 dólares. ¿Qué pasará? Esto, de verdad, de verdad, que esto es lo mejor que yo me puedo haber inventado. Si viene con su esposa o con su chilla, lo aceptamos. Pero si viene con las dos juntas, bebe gratis. Menos tú que eres un puerco. Betty. ¿Qué pasa? Dame otra. Sammy, yo te voy a dar otra, pero tú no puedes seguir así. Betty, Mauricio está con mi hermana. Eso se llama calma con eje, calma. Eso no es gusto, mano. O sea, ¿cómo Mauricio va a estar con mi hermana? Ya estás quejándote y hablando tú, Sammy. Tú estás con la ex del tipo. No, perdóname, perdóname. El código de los men dice que tú te puedes comer a la esposa, pero las hermanas no. Las hermanas son familia, las hermanas no se tocan. Pantalones, mano, de verdad. ¡Supi! Cuenta, cuenta. Betty, tenemos una super crisis. Me llamaron que tenemos una super crisis. ¡Escupe, escupe! Cuéntame, ¿de quién? Quiero saberlo todo. ¡Supi es de Carlos! Carlos me dijo que esto es urgente, que no sabe qué va a ser y que se supone que sea ni que dé linda. Pero es que imagínate, imagínate vivir con linda. Un día tiene que estar brutal. ¡Una vida entera! ¡Ay, papi! Esto es cierto, es que la comadre, cosa seria. ¡Vamos a mujer! Mira. Sammy. ¡Ay, Sammy, cómo te siente! Bien. ¿Y cómo se siente tu hermana? Ok, ya. Eso no es gracioso. Es cierto, no es gracioso para ti, pero para mí sí. ¡Ay, qué hermana! ¿Dónde está tu hermana? Pero tú no sabes cómo está. Bueno, si no sabes, eso no es nada. Yo le pregunto a Mauricio. Pues mira, te voy a decir una cosa. No le puedes preguntar a Mauricio porque Mauricio no tiene celular. Ay, es muy cierto, no tiene celular, pero tal vez coge prestado el de tu hermana. Señor, yo no te pido que me des, solo ponme donde hay, se acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Hoy estoy como carrito de mantecado, coca y piña. Loco que me compres para que me chupen todo. Mira, y óyeme, ya, 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 definitivo, me decidí. Voy a sacar el libro, ¿no? Por Alejandro lo voy a sacar. ¿Quieren escuchar la que escribí para... Aguérdate que el 2 es un poco más over. Ok, ok. Chequeate esto. Es para este. Esta mamá ratoncito le hizo el desayuno a sus ratoncitos. Le hizo a uno, le pidió revoltillito, le hizo revoltillito. Otro le pidió unos panqués, le hizo unos panqués. Pero otro le pidió unas tostaditas. Cogió el pan, lo metió en una tostadora, lo puso en uno, el pan salió blanco. Lo puso en dos, todavía no se tostó bien. Lo puso en tres, todavía. Lo puso en cuatro y ese pan salió tostadito, tostadito, tostadito. Y el ratoncito estaba feliz. Moraveja. Si la quieren bien tostadita, ponle en cuatro. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no notas? Ese librito está chupicante. Sí. Y muchachos, ¿cuál es la crisis que me sacan del parque? Me sacan del parque. ¿Cuál es la dichosa crisis? Chupic Carlos llamó, que tiene una crisis y es súper urgente. Así que tenemos que estar todos aquí. Está bien, está bien. Yo me pongo súper preocupado por él. Está bien. Me permiten, ¿verdad? Sammy. Sí. Tú fue, hermano. Sí. Sammy, nada. A ti yo sé que tú estás muy bien, pero ¿cómo está tu hermana? Larry, Larry, hermano, por favor, déjenme el vacilón porque ustedes saben que lo que está haciendo Mauricio no está bien. Bueno, de lo de estar haciendo bastante bien porque tu hermana está gozando. Mira, ustedes me tienen que ayudar, muchachos. Tú me tienen que ayudar porque esto tiene que parar. Tú sabes que es detener a Mauricio. Tu hermana no está confundida. Tu hermana está bien fundida. ¡Venga, ya! Me tienes que ayudar, muchachos. Tú tienes que parar, ¿me entiendes? Diablo. Soy espatado. ¡Ay, María! Soy hecho leña. ¡Qué gran día! ¡Ay, María! No he dormido nada, brother. ¿Por qué no? Bueno, no me han dejado dormir. Mira para allá, parezco una marioneta. Bueno, ¿cuál es la crisis? Espérate, espérate, que no tengo pierna. Pero qué chévere, ¿eh? ¿Cuál es la crisis? ¡Échale! Me mandaron un mensaje de texto. ¿Cómo te mandaron un mensaje de texto si tú no tienes celular? Ese no es el punto. Mi novia tiene. Mauricio, tenemos que hablar. Ok, tenemos que hablar. Déjame buscar en mi agenda de hoy a ver si yo tengo que hablar contigo. Contigo, no tengo que hablar contigo, nada. No lo creo, cuñado. No, no, no. Completamente innecesario. Fuera del lugar. No, 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 tú no me vas a decir cuñado a mí. Yo no soy tu cuñado. Es verdad. Yo no soy tu cuñado. Yo no soy tu cuñado. Cuñado no. Ok. Cuñi. ¡Qué talento, brother! Ni cuñi, ni cuñado, ni nada, ¿ok? Bueno, Sammy, técnicamente es tu cuñado porque si tu hermana está con él, es tu cuñado. ¡Ay, Mauricio! Tal vez Mauricio no te puede hacer tío. ¡Tío Sammy! ¡Tío Sammy! ¡Tío Sammy! ¡Tío Sammy! ¡Ningún tío Sammy! ¡Ningún tío... ¡Ningún tío Sammy! ¡Cálmate! ¡Ningún tío Sammy, ok? ¡Ningún tío Sammy! ¡Bájale cinco, relájate! ¡Cálmate! Tú sabes. Mira, Mauricio, de verdad, hermano. Tú sabes, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú te puedes buscar la jeva que tú quieras. ¡De verdad! Yo sé que tú estás más salado que el borde de una margarita, pero brega, hermano. Brega, tú sabes, buscate a otra. Fíjate, eso mismo te dije yo. ¿Y qué tú me dijiste? Ah, espérate, me acuerdo, sí. No es mi culpa estar tan sabroso y suculento. Yo no tengo la culpa de ser tan sexy. Mira, papi, tú eres tan suculento como una salamandra, ¿ok, papá? Deja a mi hermana, deja a mi hermana, deja a mi hermana. ¡Ah! ¡Samanca! ¡Samanca, suelta, Samanta! ¿Qué es eso? ¡Un beso! ¿Qué es eso, Samanta, chica? Lo siento, ella le encanta, ¿verdad? Ay, me encantan tus besos. Me dice el lengua loca. ¡Májale, májale, 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 mire, por favor, que lo que están haciendo en público es una fresquería. A mí no me importa. A mí tampoco. Bueno, a ustedes quizás no les importa, pero a los que están alrededor son gente decente y a los demás sí les importa. ¿A ustedes les importa? A mí no me molesta tanto. No, no me molesta. A mí me lo estoy tripeando. Ay, perdón, mi amor. Ay, perdón, mi amor. Aquí dando lengüetas, todo el mundo lo has hecho tú aquí. Pero nunca lo hice con la hermana de nadie. Con la posa de alguien lo hacía, pero con la hermana de nadie... ¡Samanca, tú sabes que te pega! ¡Ya, chica, te pega! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡No! ¡No se atrevan a salir! Mira, no sean tan ridículos y vengan todos acá ahora. ¡Ahora! Vengan acá. Mauricio, gracias por no ser tan ridículo que te quedaste. ¡Qué bueno, gracias! ¡Vente, supenda, supenda! Gracias, Mauricio, que te quedaste. ¿Quién me habla? ¿Quién es la loca? Me desito, voy a morir para siempre. Adiós. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tú no te derrites, tú no te derrites. Párate, párate, tú no te derrites. Mira, mira, por favor, ya dejen las niñerías. ¡Ya! Esto se acabó. Y Sammy, tú tienes que bajarle dos. Ya, tienes que superarlo. Tienes que saber que tu hermana es una adulta ya. ¿Ok? Si ella quiere enfangarse con Mauricio, ese es su problema. Si ella se conforma con esta porquería, ese es su problema. ¿Verdad? Si ella come cartón, ese es su problema, chicos. Mamá, 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 ya entendí. O sea, es mi problema. Exacto. Exacto, eso es lo que quería decir, ¿ok? Lo que necesito es que ahora me escuchen. Yo estoy aquí porque... Quería que supieran que la que le envió el texto de la crisis fui yo. Espera un momento, perdóname, pero hasta ahí. Porque es que tú tampoco eres de los men. Mira, Betty, soy una falta de respeto. ¿Qué, qué? Una clienta como tú le estás hablando con esa falta de respeto. Betty, arranca para allá. Yo mismo tengo suencia, a mí no me... Tú tampoco eres de los men. Arranca para allá. O sea, mira. Mira, perdona un momento, perdona un momento, perdona un momento. Porque tú tampoco eres parte de los men, linda. Ni quiero hacerlo. Ok, todavía. Vine aquí por Carlos, ¿ok? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no! ¿Qué fue? ¡Ay, no, mi coche! ¿Qué le hiciste? ¡Te lo comiste! A veces. ¿Qué? Sí, a veces me lo como. Pero no, no me lo comí. Esta vez no. Estoy aquí porque yo necesito de su ayuda. Los necesito. ¿Cómo? Está bien, linda. Para esto estamos aquí. Claro que te podemos ayudar. Sí, sí, sí. Bueno, pero ¿sabes qué? Ay, perdóname, linda. Es que yo tengo un compromiso con los muchachos. No voy a aparatarlo. Ay, chica. Ay, perdóname, linda. Pero yo tampoco voy a poder porque es que tengo que darle el panamericano a la ex de Mauricio. ¡Ah! Completamente innecesario. Fuera de lugar. ¿Por qué está adentro? Tranquilo, lo siento. Yo no voy a poder porque tu hermana ganó el salto con pérdiga. ¡Ah! ¡Ah! Y le voy a trepar en el podio. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Inolos! ¡Inolos! ¡ Inolos! ¡Inolos! ¡Inolos! ¡Oh! ¡Enolos! ¡Entira! Mira, linda, yo quise ayudarte, pero perdona, es que me acabo de acordar que una doñita me necesita en la casa para un trabajo de handyman. Yo me pongo el cinturón y le digo, aunque tú no sabes dónde está tu martillo, aquí está. ¡Ah! ¡Sorry! Este, caramba linda, yo tampoco puedo, tampoco puedo porque mira todas estas cajas que tengo aquí para hacer inventario. Pues, ¿saben qué? Que a mí no me importa, no me importa. Si no pueden, no me importa todo lo que tengan que hacer, ¿ok? Esto no es por mí, ¿ok? ¿Ustedes se creen que yo los necesito ustedes para cosas mías? No, esto es por Carlos, ¿ok? Y yo estoy aquí porque yo quiero celebrarle su cumpleaños aquí en La Barra y yo quiero que sea sorpresa y que usted me ayude. ¡Qué linda, es linda! ¡Ay, chupi, comadre! Yo pensaba que en ese pecho tú lo que tenías era un hoyo negro, que consumía toda la energía de todo el mundo, pero tal vez al final hay un poquito de corazón. ¡Fíjate! ¡Ay, gracias por invitarnos a la fiesta de Carlos! ¡Sorpresa! Bueno, la verdad, si fuera por mí no los invitaría a ninguno, pero pues, la verdad es que Carlos los quiere y pues no me queda de otra que invitarlos. Así que yo quería, ¿verdad? Decirles que me ayude con la fiesta de Carlos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dijo? Que me ayude con la fiesta de Carlos. ¿Qué? ¡No te ayude con la fiesta de sorpresa de cumpleaños de Carlos! Claro, lo dije, lo dije, contentos. Y ya te dijiste, pues claro que sí, pues si es para Carlos te vamos a ayudar, mamá, no te preocupes, vamos a hacer todo set. Ah, sí, de verdad. Claro. Muy bien, muy bien. ¿Y qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere hacer? Como empezamos, empiezo a llamar personas, empiezo a hacer esto. ¡No te ayude con la fiesta de Carlos. Claro que sí, claro que sí, y todo eso va a estar listo cuando esté listo. Ustedes, miren, muevan la mesa y flábanla un poquito más para el lado, muevanla un poquito. La mesa, no, mejor la mesa primero, mejor la mesa. Un poquito para el lado. Ay, no, no, se ve horrible ahí, ponla para atrás, ponla para atrás, ponla para atrás. Súbanla un poquito, súbanla un poquito, álcenla. ¡Ay, qué mollero! ¡Bájala, bájala, bájala! Ya, chupín, se pueden ir, gracias, que ya mismo van bien en persona. Vamos, vamos, circulen, circulen. Los quiero tener aquí todo el día, pero no puedo. ¡Ay, Dios mío! ¡La bebo! ¿Qué es lo que tú quieres? ¡Cómo, madre! ¡Hola! Como tú estás, chupi, tengo todo. Cuadrando todo. Estamos cuadrando todo, todo va a quedar súper bien y tengo una idea hermosa. ¿En serio? Claro que sí, mira, mira, mira. Yo quiero unos inflables aquí y allá. Quiero una máquina de chupap corn aquí y allá. Van a ver payasos. Me gusta. Aquí y allá. Y por último, la gran sorpresa. Encima de unas rieles, de unos rieles, un trencito. ¡Chup, chup! ¡Ay, eso va a ser bonito, eso fiesta! No, pues, ¿sabes qué, Luiso? La verdad es que lo del tren no me parece bien. Me parece que está de más. Este, ¡Luiso! Lo del tren no me gusta. Dios mío, ¿pero dónde está el de la casa de brincos? Se supone que esté aquí. Saludo. Hola. ¿Qué hay? Eh, sí, ¿usted es el de la casa de brincos? No, lo aquebolista. O sea... Era pelota. O sea, que sí es el de la casa de brincos. Sí, el de la casa de brincos. Ahí está, ahí la tiene. Qué bueno, porque... Está todo listo ahí. Sí, ya estaba nerviosa. Qué bueno, está chévere, maravillosa, qué linda. Pero, ¿está vacía? Ajá, yo la vi. Ajá, pues, necesito que la llene. Ah, pues, usted tiene que llamar que la llena, que es otra gente. Ah, es otra gente el que la llena, ¿no es usted mismo? Claro, yo soy el de la casa de brincos y hay otra gente que es el de la llena. Ah, ok, pues... Aquí yo tengo, coincidencialmente, tengo una tarjeta del pana que llena la casa de brincos. Ok, pues yo lo llamo ahora. Es que pensé que era usted mismo. Ok, yo lo llamo ahora. Ajá. Sí, ¿qué no? Buenas, buenas. Hello. Sí, estoy llamando para ver si usted es el que llena casas de brincos. Sí, sí, ¿usted tiene la casa a mano? Eh, ¿cómo? Sí, tiene la casa a mano, porque yo soy quien la lleno. Sí. Pero, pero venga acá. Mádenme un pico en la dirección para llegar y llenársela como se llena una casa. Hola, permiso. Ah, perdón. Soy yo. ¿Usted es el que llena la casa de brincos? Ya ven en dos minutos, que tengo una loca aquí. Dígame. ¿Que si usted es el que llena la casa de brincos? No, ese es otro. Yo soy Manolo Brinca. Manolo llena, es otro. ¿Es otro? Es otro. Yo soy Manolo Brinca. Ajá. Pero usted es el mismo, porque usted fue el que me contestó. Sí, pero es otro departamento. Ok, pues le puede decir a Manolo el que llena. El que llena. El que llena. Que por favor venga y me llena. Que dice Manolo Brinca, que venga a llenarla. Que es usted mismo, pero puede... En otro departamento. Está bien, puede ir a decirle que venga a llenarme la casa de brincos, por favor. ¿Entera? ¿Tú crees que está llena y entera la casa? Sí, sí, entera. Ok, entera. Dios mío, está como loco. Si es el mismo. Ajá. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? ¡Mirda! Tengo una idea brutal para el cumpleaños de Carlos. Nada de strippers. Ok. Nada de strippers. Dame un segundo. Este... 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 Miren, 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 miren. Yo no estaba ni pensando en eso. Tacho, para nada. Mira, pero tengo una queja. Ay, Dios mío, ¿qué fue, Sam? Linda, perdona que yo te diga esto. Yo no soy chismoso. ¿Verdad? Ni soy lleve y trae. No me gusta andar con chisme. Y menos de mis amigos, porque yo con mis amigos, tú sabes cómo yo soy. Pero Mauricio no está trabajando. ¿Cómo que no está trabajando? No, no está haciendo... ¿Qué es lo que está haciendo Mauricio? Mira lo que está haciendo, míralo. ¿Qué? Pero... 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 Mauricio... ¿Qué es? Mauricio... Mauricio... ¿Qué es? ¿Estás trabajando? A manos llenas. Uy... Él acabó un polvo. Mira, suelta a mi hermana, suelta a mi hermana. Deja de tocar a mi hermana. Lo que pasa es que ella no quiere, ¿verdad, mi hermana? No, no, no. Ok, ok. Sí, sí, sí. Pueden dejarse ya de las peleitas y de las niñerías. Me pueden ayudar a hacer lo del cumpleaños de Carlos, que es lo más que importa aquí. Ok, yo puedo llenar los globos si esta deja de tocar a mi hermana. No puedo. Ella quiere que siga. ¿Verdad? Yo voy contigo. Ahora, por favor, por favor, pueden cooperar y concentrarse en el cumpleaños de Carlos, que es lo que más me interesa. Por favor, váyanse. Yo voy a llenar los globos. Ya lo dije. Yo voy a romper la piñata. Yo voy a romper la piñata. No, no, no. Yo lo voy a velar. Me tengo el helio. Me falta la casa de brinco. Lo del helio. Comadre, comadre. Estoy nerviosa. Un momentito. ¿Todo va a estar bien? Me lo traes, me lo traes. Mamá, tengo unas ideas brutales mejores que las anteriores. Mira cómo va a ser esta fiesta. Ajá. Muñequitos de Lion King. Ay, me encanta. Aquí y allá. Y allá. Un área de maquillaje. Yes. Aquí y allá. Y allá. Hay otra área de chupipayazos. Aquí y allá. Ok. Y por último, la gran sorpresa. Ajá. Encima de unos rieles. Un trencito. Chú, chú. No, no, no. Luis, es que tienes que entender que lo del trencito es lo que no me gusta. Chú, chú. Todo está bien, pero lo del tren no me gusta. Dios mío, pero ¿dónde estará el del helio? No ha llegado el del helio. Hola, usted es el del helio. El del helio soy yo. El que mira. Tremendo helio, el mejor helio del helio del país. Chévere, pero usted no es el de la casa de brinco. No, ese es otro. Pero es que usted mismo. No, es que otro. Son departamentos diferentes. Aprende a delegar, mi amor. Manolo brinque uno. Manolo llene otro. Yo soy... Manolo es el río. Ok, ok. Pues qué bueno, qué bueno. ¿Dónde se lo pongo? Colóquelo allá. Gracias. Se lo pongo atrás. Sí, atrás. Atrás. Colóquelo allá. Sin problema. Sí, sí. Sí, sí. Vaya. No es primera vez que se lo ponen atrás. Mira, vaya, vaya. Y póngalo ahí. Donde le dé la gana. Mira, este hombre me pone nerviosa. Me pone nerviosa. Este, ¿y dónde estará Betty? Betty. ¿Dónde estoy? Que si a mí me dan un tajo, no boto sangre, ¿sabes? O sea, tú puedes creer, hermano, que llamo a Julio. Ajá. Le digo, Julio, ¿sabes? Baby, Carlos cumpleaños. Se lo van a celebrar en la baja. Sí. Van a estar todos los clientes, los panas, los amigos. Date la vuelta, papá. Sí. A compartir, para que celebres con Carlos, con nosotros. Ajá. Ok. ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué te dijo? Que no podía, mano, que no podía. Y es que me... Pero ¿sabes qué? Que le tuve que bajar cuatro. Bien. Le tuve que bajar cuatro porque había una información que yo no la tenía. Y es que yo no sabía que el chupacabra está vivo todavía. O sea, adivina, ¿a quién mandaron a que fuera a chequearse el chupacabra respira? A Julio. O sea, yo no me puedo quejar de mi baby, por eso es que no puede venir. Ay, Dios mío, Betty, déjame ver cómo te digo esto sin que te sientas mal. ¿Qué? Ok, voy a tratar de ser lo más suave posible. Ok. Ok. Te las están pegando. Ok. Julio no te quiere y tienes que entenderlo y superarlo. Ya, ¿qué es lo que me pega? Betty, ¿me puedes decir dónde están las bebidas? Yo mandé a buscar dos cajas de malta para Carlos. Pues sí, pues el tipo me dijo que había... Míralo ahí. ¿El de las malta? ¿El de las malta? El de las... Ay, no, no puede ser esto. Ya, mira, si quiero algo allá. No, no, esto no puede ser. Ok. Dos cajas de malta pidieron aquí. ¿Usted es el de las malta? No, no, el de los aviones. Ok, lo que pasa es que yo estuve chequeando aquí en la lista, ¿verdad? Y usted es el de la casa de brinco. Ajá. Y también es el que la llena. Ajá. Entonces también es el que trae el él y yo. Ajá. Y ahora también es el de las malta. El de las malta. Hay que delegar. Ok. Perfecto. Gracias, gracias por las malta. De nada. ¿Se puede retirar? Gracias. ¿Para dónde? Para donde usted quiera. No sé. Gracias, que me... Váyase. Esta falta... Perdón. Me tiene nerviosa. Váyase. Ok. Ok, ¿qué me falta? Tengo la casa de brinco que todavía no está llena porque tiene que haber el que la llena. Pero también viene el... Aquí voy, aquí voy. El de los ya está lejos. Doña, cuidado ahí. Espérate. Por aquí. Suave. ¿Qué trae este? Ahí. Uno más. Otro ahí. Sí, porque si usted me cae se me daña el postre. Linda. ¿Qué es eso? Mira. ¿Qué es eso, Lari? Ah, da la gracia, da la gracia. Gracias, ¿pero qué es? Mi doñita me hizo para el cumpleaños de Carlos, ah. Sí. Donado, gratis. Gratis. Arroz con pollo, ah. Y esta doñita hace un arroz con pollo que la gente termina chupándose los dedos, ah. Ahí. Ah. Y te lo trae, mira, para el cumpleaños de Carlos. Ay, gracias, Lari. Qué pena con usted, ¿verdad? Pero es que yo mandé a buscar un buffet. No, necesito el arroz con pollo. Gracias. Espérate. Espérate. Es que ya... Espérate, linda. Este arroz con pollo que me hizo la doñita es otra cosa, ah. Además, además, ella se fajó y me hizo unas habichuelas coloradas. Que se pueden comer solas las habichuelas coloradas. Y tú me estás rechazando eso, haciéndome pasar esta vergüenza. Sí, Lari, no, gracias. Dije ya que mandé a buscar un buffet, pero gracias. Estoy agradecida, gracias. Está bien, ¿sabes qué? Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Mira. Gracias por nada. Está bien, Lari, déjame concentrarme, porque hablando de eso, ¿dónde estará el del buffet? No. No, no, usted es el del buffet. Entrada, plato fuerte, postre. De este lado para veganos y de este lado para no veganos. A su orden. Tú sabes leer, mi amor. Ajá. Besa al chef. Ese es el mito de los míos. 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 Ok. Ok. No podemos concentrar en lo que estábamos haciendo. Yo estoy entrando porque él me acaba de inspirar con lo que yo tengo que hacer en esta fiesta. Ay, Chupi, yo necesito magia aquí. Una estación de magos aquí y allá. Ay, una estación de demás peluches de Lion King aquí y allá. Unas bocinas, Chupi, unas bocinas con hakuna matata a tu aboqueta. Ah, aquí y allá. Y por último, la gran sorpresa encima de unos rieles. Un trencito. Chau, chau. No sé cómo decirte que lo del tren no me agrada, que lo del tren no me gusta. Es una idea muy mala. Dios mío, ¿dónde estará el del popcorn? Tengo todo tan atrasado. ¿Usted es el del popcorn? ¿Eh? ¿Usted me quiere decir que usted también es el del popcorn? Y adivina tú, ¿qué es eso? Perfecto. ¿Sabes lo que pasa? Que es que todavía la casa de brinco no está llena. ¿Tú llamaste a Manolo Llena? Es que eres tú mismo. Es otro departamento. ¿Por qué no te oyen a esta gente? Pero Dios mío, si eres tú mismo, ¿por qué no lo puedes hacer tú mismo? Tengo que volver a llamar. Después la asociación, la unión, me llama la atención. El que llene uno, brinque otro, él y otro, cocine otro, popcorn es otro. Entiéndelo, por favor. Tú me maltrata. ¿Es por mi color? No, no, tranquilo. No soy racista. Lo que quería preguntarle. Yo tengo esposo, no me falte el respeto. A ti te queda bien el negro. Gracias, gracias. Ponte este. Digo, que te ponga más ese color, más a menudo. ¿De dónde usted? ¿Eh? ¿De dónde usted que habla así como me dio? Porque déjame decirte, si usted no quiere regresar a donde usted, de donde usted vino, más te vale que me respete. No me diga que usted también, además del popcorn, es el del algodón. No, ese otro, aquí está la tarjeta, ¿lo quiere llamar? Más o menos de teléfono, tú quieres tú lo llamas para perder tu tiempo. Mira, mejor vayas. ¿Quiere el algodón? No, no, mejor váyase y resuelva lo de la casa de brinco. Algar al algodón. Sí, no, el de la casa de brinco primero, ¿ok? ¿Y después? Y después, yo llamo para el del algodón, pero, bueno, váyase, porque me tiene bien nerviosa. Sí, no puedo, yo no puedo brigar con esta situación. Permiso, linda. Permiso, disculpa. Yo no quiero ser chismoso, yo no quiero ser lleve y traje, pero yo estoy trabajando y Mauricio no. Mauricio sigue con el mismo julepe. ¿Qué está haciendo Mauricio ahora? Yo lo respeto. Mauricio, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Qué? ¿Podrías, no sé, dejar de hacer lo que estás haciendo y ponerte a trabajar en el cumpleaños para que este hombre se pueda concentrar y por su paz mental pueda terminar de llenar las bombas? ¡Toma! ¡Pero espérate que deje de hacer que esto, ah, o esto! ¡Las dos cosas, las dos cosas! ¡Las dos cosas, las dos cosas! Mira, por el bien y la salud mental de tu hermano, no vuelvas a besarme delante de él. ¡Mira para allá! ¡Yo me voy a dejar de ir a la perro, me voy a dejar! ¡Vuelta a mi hermana, no toques a mi hermana! ¡Es ella la que quiere, ella es una adulta! ¡No es una adulta, es mi hermanita! ¡Es mi hermanita, es mi hermanita! ¡Es mi hermanita! ¡Yo no puedo con las peleitas de ustedes, esto se acabó! ¡Se acabó! ¡Ok! Yo estoy esperando el del algodón, así que yo espero que ya esto se acabe y es ya, ¿ok? ¡Ok! ¡Vente! ¡Voy para allá, vente! ¡Se acabó, se acabó! ¿A dónde tú vas? ¡No me sigas! ¡Que este hijo se me da la gana! Usted es el del algodón. ¿Cuándo me va a llenar la casa de brinco, me puede explicar? Ese otro. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya ahora! Te falta condición, lo sabes, ¿verdad? Yo no puedo seguir entre este que llame aquí, allá. Esto está desorganizado, entonces las peleitas de esto, yo no puedo creer que esto... ¡Linda! Ustedes van a seguir. Linda, se siguen besando. Ustedes van a seguir, van a seguir. ¡Deja mi hermana quieta! ¡Deja mi hermana quieta! ¡Tu hermana quiere, ¿verdad que tú quieres? ¡Claro que yo quiero! ¡Mira más ahí! ¡Ok, ok! ¡Mira, Samantha, lo voy a tener que hacer! ¿Qué vas a hacer? ¡No, perdóname! Si tú sigues con Mauricio, lo voy a tener que hacer. ¿Qué vas a hacer? Lo voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Ok, lo voy a hacer. Mira, Samantha tiene novio. ¡No! ¡No! ¿A mí qué me importa? Yo no soy... ¿Qué? Yo estoy lleno de amor. ¿Qué tú estás lleno de amor? Pero eso corre la familia. Dame acá. No, no. Ese es el que te estás llamando todo el tiempo. Ay, mandándole mensajito. Vamos a ver. Llámalo para que tú veas. ¿Te vas a conocer? Mi amor, tú estás linda de papá, bebé. Tú estás linda de papá, con tinta de papá, con tinta de papá. Pero espérate, espérate, espérate. ¿Tú eres...? ¿Tú eres...? ¿Tú eres...? Sí. Ay, mira, yo te juro que yo lo acabo, porque este hombre a mí me tiene muy mal. No, no, lo acabo yo. No, por favor, espérate. Espérate, espérate. Ven acá, gracia. Ven acá, hijo de la yella. Ven acá, tranquilo. ¡Está con madre! Dios mío, como te gusta pelear. Shupi, tengo ya todo casi listo. Llamé a todos los muchachos del inflable algodón y todos están casi en el mismo departamento. Qué suerte que pudimos hacer eso. Pero no te preocupes, va a estar toda la fiesta, va a estar hermosa desde aquí. ¿Ok? Y lo mejor de todo es, mira... Encontré al que va a traer el trencito. Lo voy a llamar ahora mismo, te va a encantar. Él va a traer un tren brutal. Pero es que el tren no me gusta, chú. ¡Hello! ¡Chú! ¡No, no, 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 no!